Hoy vamos a conocer la ciudad de Peña Blanca, Honduras. Estamos viendo que es como una calle derechita la ciudad. Aquí hay buenos chapeadores y una ferretería. Hay más mototaxis que carro. Estoy viendo que sí. Y mira esto está, qué bonito. Tiene un montón de diseño. Cada mototaxi tiene un diseño diferente. ¿Qué será este edificio grandote? Vamos a ver qué es. Permiso. Cuidado. Qué rápido. Estamos entrando a un supermercado. Mini super la familia. Bien grande. Significa que la ciudad se ha crecido. Miren los conflictos que comen aquí en Peña Blanca, sí comen rico. Hasta también tiene leche de almendras ya. Bien actualizado. Hola. ¿Qué ibas a comprar ahorita, amigo? Un fresco. Aquí es área de perritos y animales. Qué montón de comida. Hasta tiene una carpa excelente. Precio de la carpa, novecientos lempiras. Para evitar el sol, porque sí está haciendo un gran sol. Aquí está la área refrigerada. Huevos. ¿Qué dice mi gente? ¿Cómo le parece el precio de los huevos aquí en Peña Blanca? Ya vamos a ver cuánto valen las cervezas aquí. Excelente. Está feliz Franklin hoy. Solo por ristra. ¿Qué significa eso? Ristra. Que no se vende por unidad. Todo esto vale cuarenta lempiras, ¿crees? Sí. Sí. Uwe, puya, nombre, está excelente. Estamos viendo que hay piñatas también. ¿Cuánto cuestan las piñatas, amiga? Es de cuatro cientos y de trescientos lempiras. Son hechas a mano. Sí, claro. Wow, mira mi gente. ¿Cuál es la piñata que más vende aquí? Los cinco que están en moda. Muchas gracias. Bueno. De repente apareció un niño con Son Goku. ¿Cuántas pechadas he hecho para poder hacer la kamehameha? Ni una. Ni una. Sí, hombre. Mañana vamos a ir al gimnasio. ¿Cómo te sientes que su mami trabaja tan duro aquí en el súper? Ella no es la mamá. A ver, él es la hija. Ok, me equivoqué. ¿Cómo se siente que su mami trabaja tan duro aquí en el súper? Bien. ¿Qué quiere decir a su mami? Que trabaje más duro. Que trabaje más duro, dice. Entonces, de repente aquí aparece una muchacha, vamos. Olimpista. Es de Olimpia, dice que es olimpista y quiere demostrarnos qué es lo que compró. Todo eso. ¿Por qué tanto para limpieza? Porque voy para San Pedro y compro aquí porque es más barato. Hay mucha gente que viene desde San Pedro a comprar aquí. Gente, así es, sí. Wow. Mire, galleta integral. Ajá. Todo para la familia. Un saludo a la familia. Un saludo para mis hijos. Franklin, me habían dicho que las mujeres de Peña Blanca son bien bonitas. Mucho pescado comen. ¿Qué has visto hasta el momento? Sí, están bonitas. Vamos a ver en la que vayamos recorriendo, esperamos ver más todavía. Mucha vitamina de los pescados. Creo que sí, tiene mucho que ver eso. ¿A cuántos kilómetros estamos al lago de aquí? Cerca. Sí, cerca. Sí. Sí. Gracias, señor. Gracias. ¿Esos son? ¿Qué son? Tu cita. Cita. ¿Cómo se siente que viene hasta gente de San Pedro a comprar de aquí? Muy bien, muy orgullosa, ¿Para qué? Porque visitan nuestro negocio, los invitamos para que puedan venir a realizar sus compras porque tenemos un amplio surtido. Y excelente los precios. Precios y una buena atención. Qué maciza la mototaxi, ¿Va? ¿Cuánto valen los jalones de la mototaxi? ¿Hasta dónde? No, no sé, al otro lado de la ciudad. Veinte. Diez lempiritas. Sí, veinte. ¿Qué significa esto aquí, el peso pluma? No, el roto de Peña Blanca. Ah, ¿Qué dice aquí? ¿Ves? ¿Será verdad eso? Todos mienten, ¿Será verdad eso? Dios mío. ¿Eh? Con su distancia porque no andas bien frenos, tío. Está bueno, está bueno. Wow, mira ese tamaño de ese camión de gas. Mira el loco. Wow. Wow. Veo que hay una pizzería ahí, ¿Ves? Moli's Pizza. Vende pintura al lado también. Reparación de motos. Y hay un restaurante de Hong Kong. Hasta aquí en Peña Blanca ya llegó la el arroz chino. Aquí hay una para comprar los electrodomésticos. Otro taller de motos. Wow, de nuevo, es loco. Me está llamando a un amigo. ¿Qué es lo que tiene aquí, amigo? Full electrónica, reparación de plamas, de equipos, de sonido, microondas, y todo. Eso no desperdicia, eso todo es utilizable otra vez. Esto yo lo lo desecho aquí afuera y hay personas que se lo llevan para vender chatarra. Vamos a ver cómo se pone en la tele. Entonces lleva un proceso, se pela la pantalla, que queda así. ¿Y después qué hace? Se pone otro. Se le pone un filtro que es este. ¿Y esta máquina para qué es, amigo? Ese es un tester para medir piezas y todo. Wow. ¿Y cómo aprendió a hacer todo eso? Estudié en Tegucigalpa. ¿Cuántos teles tiene que trabajar hoy? Uh, tengo como unos diez teles. Diez. Lama, sí. Hoy no duerme entonces. Hoy me voy a dormir por lo menos a las dos de la madrugada. Mujer preocupada por usted. Está preocupada, ya está. Ahí está, ahí está. Sí, no quiso salir a la capa. Ah, ahí sí. Venga, amigo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Teníamos un amigo que era. Ajá. Un amigo mío, era chino. Aquí hay unos chinos. Tom. Saluda Tom. Un saludo para Tom, mi amigo, que está en Estados Unidos ahorita. Mucho gusto. La sé, pa' ser. Misael, cuéntenos, acabamos de llegar, ¿Cuáles son tres lugares que sí tenemos que visitar aquí en Peña Blanca? Sucede que yo paso bastante en San Pedro Sula. Ah, ¿En serio? Estoy visitante también y no conozco muchos lugares. Está el cabo. ¿El cabo? Cabo sí que está aquí abajo, está Nacimiento, que están cerca aquí abajo también. ¿Qué son esos? Que son bañarios. ¿Cuántos bañarios hay aquí? Hay varios. Por los naranjos, hay bastantes ahí también. Ya sabes. Gracias. Está cerca. Cheque, cheque. Cheque, amigo. Gracias. Más motos. Vamos a ver cuánto cuestan las motos aquí en Peña Blanca. Veintiséis mil. Ahí está en el rango de mil dólares. ¿Cómo lo compara Franklin con Progreso? Creo que andan similar sin el precio. Estos aquí internacionales creo que manejan un solo precio para todas las ciudades. Una tienda dedicado solo a confites. Mira, dulces. ¿Puedes contarnos sobre lo que vende aquí? Nosotros vendemos toda la variedad de dulces. Tenemos dulces exportados, vienen desde. ¿De dónde son? De Italia. Turquía, ¿Podemos ver eso? Sí, perfecto. A ver, ¿Qué es lo que comen en Turquía? Son de Turquía. Bien. Tenemos las deliciosas galletas, tenemos dulces mexicanos. Italia dijo también. Sí. Son unos chocolates con licor. Chocolate con licor. Franklin. ¿Y qué dicen los catrachos de la eh dulce de Turquía? De Turquía. Encantados porque es un buen chocolate. A pesar de que es un buen chocolate, tiene buenos precios. Miren. Ajá. Wow, José Cuervo. Adentro del chocolate tiene José Cuervo. Sí, tiene licor. Un punto seis por ciento de alcohol por cada chocolate. O sea, si come diez, ya tiene diez por ciento. Cada bote de estos consta de veinte chocolatitos. Y si come todo eso, se puede emborrechar un poco. Creo que sí. Lo ha probado. Sí, poca para los chocolates. Sí. Wow, y eso vamos a ver qué es lo que nos está mostrando ahorita. Un chocolate que nunca he visto. ¿Y eso? Colección. Y viene así la colección. Son licores también. Sí, esta le trae uno punto ocho de alcohol. Perdón, corrijo, cero punto ocho. Ajá, eh, vodka, eh, whisky. ¿Qué dice de, de ese variedad de chocolate, Franklin? Ni en otras ciudades que hemos ido como que más desarrolladas, no habíamos visto eso, ching. Más bien quedé impresionado con ese chocolate. La noche dice que va a volver. Excelente. Así es que los esperamos y contamos con variedad, ya que viene la temporada del día del amor y la amistad. Ah, en serio? Para todos los enamorados, vamos a tener arreglos florales, constamos con precios de docena, medio de docena, y el paquete de veinticuatro. ¿Qué diría la la mujeres aquí si les compra un chocolate de esos licores? ¿Se asustan o se alegran? A las que les puede gustar con licor, puede que se emocionen. A las que no nos gustan los chocolates, puede conquistarla con una rosa artificial o puede una rosa eh natural. Dice mi camarógrafo Franklin que quiere conquistar una una chava. ¿Qué es el mejor chocolate? Puede ser un chocolate de esos. Un chocolate de y tal. A emborracharla al mismo tiempo. Claro. Todos estos dulces son mexicanos. ¿Todos esos son de mexicanos? Sí. Esta es la pica fresa. Se usa puede probarla. ¿El más picante cuál es? El más picante es este. Vamos a probar el famoso dulce mexicano. Lo voy a abrir, por favor. ¿Cómo se llama esto? Elón peloneta. Elón peloneta. Mira la forma bien bien loco. Vamos a probarla. El es el que más apegado aquí en Peñablan. Wow. Tiene como la el sabor de como una cereza japonesa fíjate. Es bien rico, pero no es tan no es tan picante. Un saludo a los mexicanos de México. Decirles de que tienen buenos dulces. Y los hondureños estamos muy enamorados de todos sus productos. Muchas gracias. Listo, gracias. Hola. ¿Podemos ver eso? ¿Cómo funciona ese juguete? Sí, pero se controló ahorita. Estaba triste la niña por eso. Estaba llorando ya. Y aquí en una tienda de juguete, ¿Va? Juguete, sí. Podemos entrar a ver. Bueno. Qué macizo el juguete que tiene la niña con control remoto, ¿Va? Gusto, cuéntanos de la tienda, ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Un año llevamos acá. Y antes de eso, ¿Qué era aquí? Era una zapatería. ¿Y qué dicen los niños de los juguetes? Es al ver los juguetes emocionan a las niñas. ¿Qué es el juguete más popular aquí en Peña Blanca? Los carritos. Las niñas, las muñecas. ¿Cómo son las muñecas que más más le gusta a la gente aquí? Esta. Mira, qué ojudo, ¿Ah? La camisa suya tiene la misma o pichingo? ¿Cómo se llama el eje pichingo? No, que no sé. Pero es de este rojo o es de no sé. Se ve un poco loco. Bueno, en los comentarios nos haga saber cómo se llama ese pichingo. ¿Es su hija ella? No, nieta. ¿Es nieta? Nieta, sí. Y siempre han vivido aquí en Peña Blanca. Un año tenemos. Ah, ¿De dónde vienen? Nosotros venimos de Santa Bárbara. ¿Vienes de Santa Bárbara y eso? Para mejorar un poco las situaciones. La economía es un poco mejor acá entonces. Sí, es mejor. En el lugar donde nosotros vivimos no hay mucho comercio acá, sí. Un saludo a los amigos de Santa Bárbara. Un saludo para todos nuestros paisanos santabarbarenses. Pate pluma usted también. Sí, va. Sí, soportate pluma. Muchas gracias. Bueno, bueno. Bueno, vamos a seguir. Hola. La famosa rojía, ¿Verdad? ¿Quién es la abuela Chepita? Ni sé por qué está las traen de Comayagua allá. Viene de Comayagua esos. En la vía San Antonio las traen. ¿Cuánto es la libra de queso aquí? Está este frijolero que le cuesta setenta y dos la libra, ya sea el capa roja o el otro. Eso de roja, ¿Por qué es rojo? Así viene y ya lo traen. ¿Ha visto eso Franklin? Así rojo, rojo, no. Podemos probar solo un pedacito de ese queso ahí. Lo va a probar Franklin porque no puedo mucho de lácteo. Comience con el queso, queso blanco. A ver, que es diferente. Muy bueno, muy bueno. Es normal que nosotros comemos. Ok. Qué loco el color. A ver, a ver si afecta el sabor. Más salado. ¿Qué más salado? Bastante salado. Este es el semiseco. Este para mí es más rico porque no es tan salado. ¿Por qué el rojo está en salado? Sí, lo hacen por frijolero, dicen más. Para comer con tortillas. Exactamente, con tortillas, frijolitos parados. Muchas gracias. Ese va de bicicleta, no tiene candado, mira, tranquilo aquí. Uy. Ay. Allá a la izquierda hay un gran compadre de ropa, pero aquí en este lado, mira qué grande este plaza. Hay un restaurante en la Orquídea, al par de una gran gasolinera. Un espresso americano también. Japachino, ¿Qué era eso? Será que japachino, es como de japonés. Comercial, yo le digo, saludo. Un gran comercial, nombre, es plaza, sí, otro rollo, es bien grande, y hay un hotel también, un hotel que tiene todo, gasolinera, un café, restaurante, y un banco también al par. ¿Dónde viene, amigo? Villanueva Cortés. ¿Dónde Villanueva? ¿Y eso? Tirando la vuelta en las motos. Ah, en serio. Nosotros vamos donde fue a comer ahí a Villanueva, Baleada la segunda, que lo llevo a Kelvin. No te creas, de allá son. Y nosotros, mi papá es el dueño, y ahí estuvimos. Eh, un saludo a los amigos de Villanueva. Saludos a toda la gente de Villa ahí, estamos cheques. He visto bastante gente con esa camisa de robatán, es lo que venden aquí, vos. Yo vengo de vacaciones de robatán, vine a disfrutar mis vacaciones acá. O sea, vienes de robatán a vacacionar aquí. La mayoría de la gente hace lo revés, va para robatán vacacionar, tú vienes a vacacionar aquí. ¿Dónde tengo que ir ahorita en esa trayectoria? Aquí puedo ir a Hotel Vilcragloria a almorzar, o puedo ir a bañar a Pulapanzá, o puedo ir a bañar a Lagolandia, en la Guama. Lagolandia, ¿y eso qué es? Lugar turístico para bañar, para almorzar, y estar ahí en una estadía. ¿Y a dónde lo va a llevar ahí hoy? Ahorita vamos para Pulapanzá a bañar. Ah, en serio, excelente. Llega, amigo. Muchas gracias. Vemos. Qué grande la verdurería. Bueno, aguacate es listo para comer. Hombre, es que está bonito. Guay, mira el tamaño de los camotes, lo que más me gusta. Y esa verdura, ¿qué es, amigo? Palanga. Palanga son. Esos panes son. Integral de trigo. Integral. ¿Cuánto vale la ese pan? Este grande le cuesta cuarenta y cinco, esto veinticinco. Excelente el precio, mira, se ve que tiene como cincuenta pedazos. ¿Cuánto vale la la pera? Veinte lempiras. Vamos a probar la pera. Mira la cantidad de jugo que sale, está muy rica. Dicen amigos que nunca ha comido el pan integral, puede creer. Solo pan blanco. ¿Y por qué? ¿Por qué el pan integral es tanto así mejor que el pan blanco? Menos manteca, la harina refinada, la blanca, más dañina que la harina de trigo. Tiene más fibra, eso. Tiene más fibra. Vamos a comprar una bolsa de eso. Amiga, ha probado el famoso pan integral de aquí. No. No lo ha probado. Vamos a ver qué dice, yo voy a agarrar esto, usted agarre esto. Es muy bueno. Ahora toca Franklin, quien dice que nunca ha comido pan integral, solo pan blanco. Se siente más saludable. Sabe como a galleta de avena. Y se siente como más liviano. Está muy bueno. Muy recomendado. Ay, mira que más esto del perro blanco. Va corriendo hacia Franklin. Aquí estamos viendo que hay montón de edificios hechos de contenedores. ¿Qué será? Al otro lado también hay uno que es más grande. ¿Será que son tienditas? No es tan vacía, pero creo que son como puestos, ¿Verdad? Hay que tener cuidado. Cuidado. Bien loco, jejo, mototaxi. Gracias. Gracias. Nieve sagastume. Podemos probar un nieve. Sí. Son de las mejores. Estamos viendo en la foto que son bien grandes. ¿De qué precio? De veinte, treinta, cuarenta. Cuarenta. Estamos haciendo todo al revés hoy. Primero el postre, después del almuerzo. ¿Qué significa el nombre de de esto? El apellido. Mientras que estamos esperando el nieve, vamos a invitar a un seguidor a a un cono de eso. Solo le damos cremitas. Cremitas, no importa. Guau. ¿Qué sabores, amigo? Eh, vainilla. ¿Cuánto vale eso? Quince lempiras. Quince lempirita. Ok, Eduard. Eso soy yo. Vamos a ver qué dice del sabor de vainilla. ¿Es su hijo? Sí. 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 Está muy bueno. Guau, mira la técnica. ¿Quién enseñó a hacer eso, amigo? No, ya la aprendimos. ¿Qué sabor le va a poner, hermano? Un sabor secreto. No me lo voy a decir hasta que yo lo pruebe, ¿Ah? Lo voy a adivinar. Se ve que es bien popular. Mira la fila que está formando ya. Carro parado. Todos quieren el nieve sagastume. ¿Usted lo mira como comida o como arte esto? Como una arte, hermano. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? Como nueve años. Casi de una década de perfección. Wow, un montón de ingredientes especiales de don José. A ver, a ver, ¿Cómo va a ser este sabor? Espectacular. Hola. Hola. Sí. ¿Cuál video miró? Una del desfile. De los desfiles de los diez de independencia. Sí. ¿Qué quiere decir a su mami? Un saludito. La quiero mucho a mi mamá. Te quiero mucho a Jamie, Jimmy. A ellos lo quiero mucho, son mis hermanos mayores. Gracias. Guau. Vaya amiga. Le voy a regalar esto. Pruébalo, a ver qué dice. Aquí está la joven Yolanda que va a probar el nieve. Sagastume. ¿Qué dice? Muy rico. Vamos a probar un poquito. Guau. Cuidado, téngalo bien. Vaya. Eso sí es arte, mi gente. Estamos viendo como mucho para reparar carros y muchas motos. Una área con un cerco y con un mural de un abuelo llorando. ¿Por qué estará llorando ese abuelo? Tenemos que averiguar ahorita. Aquí está el rótulo de la ciudad de Peña Blanca. Estamos viendo que en el rótulo mira de cacao, chocolate, pescados, piña, no sé qué son. Esos tal vez las plantas de la del lago y la naturaleza. Aventuras extremas también. De aquí se ve muy bien que toda la ciudad es una calle. Desde ahí abajo hasta allá arriba. Estamos entrando a una plaza. Bastantes bancos y farmacias. Una cosa japonesa estoy viendo. Escuela de karate dice aquí. Vamos a ver si está abierto. Será que nos van a dar una bienvenida con unas patadas. OK, sí, aquí. Ah, pucha, lástima que está cerrada. Wow, qué macizo ve. No sé si por el reflejo se puede ver o no, pero aquí hay banderas de Japón y de Honduras. Y se ve que hay varios trofeos. Mire que había un rótulo de un gimnasio. Ener Gym. Pero por el horario ahorita de almuerzo está cerrado, pero se ve que bien equipado. Para la gente que quiere saber, aquí está el número de WhatsApp. Aquí me encuentro con una gran madre que quiere felicitar a la hija que va a cumplir el año. Quería felicitar a mi hija Larisa hasta Tabla de Comayagua. Estamos viendo que el parque sí es pequeña. No sé dónde está la municipalidad. Normalmente en Honduras hay una municipalidad y una iglesia enfrente del parque. Aquí tal vez está ubicado en otro lado. Vamos a seguir buscando. Aquí estamos viendo que hay otro supermercado. Son dos supermercados que hemos visto hasta el momento. Va para el gimnasio, algún gimnasio. Sí. ¿Dónde está ubicado el gimnasio? Aquí en Rockaway. Ah, eso es lo que miramos. Tenemos la curiosidad de saber cuánto es la municipalidad allá. Seiscientos lempiras. Está excelente, va. ¿Cuántas veces a la semana entrenas? Cinco días. Cinco días de la semana. Ese bote de agua, ¿cómo funciona? Aquí. Wow, puedo probar eso. O sea, es multiuso eso, se puede beber agua y entrenar. Sí, claro. ¿Dónde puedes conseguir eso? Ah, en Shane. Qué macizo, va. Aquí está el famoso Gold Chicken Gold. Famoso desde Vía Nueva. Excelente lo aprecio. Mira las botas, quinientos lempiras. ¿Cómo se llama la tienda aquí? Calzadora Mi Angelito. Mi Angelito. Mucho gusto. ¿Todas son hermanas? Sí, las tres. ¿Quién es la mayor de las tres? Ella. Ella es el que manda ahí. Sí. Sí, se ve que aquí hay calzado de mujeres, de hombres, de niños, es bien completo. ¿Y cómo fue la idea de eso de de las tres de trabajar juntos? Yo empecé primero de ahí empezaron. ¿En serio? Conseguiste trabajo para ellas. Ajá, y quedamos las tres aquí. Sí. Una buena hermana entonces. Sí. Sí. ¿Y cuál es que más vende? ¿Las camisas de Messi o de Ronaldo aquí en Peña Blanca? Las dos se venden. Como de empate más o menos. Sí. ¿Y ustedes? Cristiano. Sí. Yo le voy a Messi. Messi. Yo a Cristiano. Ah, dos. Dos por uno, ¿Vaya? Vaya pues. Otro, pollera, pollos cati, sesenta cinco lempiras, el pollo con tajada, excelente el precio. De repente un montón de hombres trabajando, ¿Qué era? Están rompiendo la calle, ¿Por qué están rompiendo la calle? Tenemos que saber eso. Uy, cuidado, los locos. Bien locos los mototaxis. Cuénteme, amigo, ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Estamos arreglando esta calle aquí. ¿Cómo estaba? ¿Estaba mal? Estaba mala y ahorita vamos a terminar en lo que es el de echarle el cimento. Eso es de la municipalidad. Con la gente también aquí malcomunadamente. La comunidad también se involucró en eso. Los hemos involucrado aquí para que se mire bonito. ¿Cómo se siente la gente aquí ya pronto ver una una calle nueva? Estamos contentos porque ya no va a haber tanto polvo. Esos callos en las manos. No, yo no. A ver. Wow, él sí ha trabajado. Él sí ha, wow, eso de de hoy. Sí. Muy interesante, fuimos al parque y no miramos el catedral ni la municipalidad. Están diciendo que el mismo alcalde de Santa Cruz dijo de aquí de Peña Blanca. Este pueblo pertenece a Santa Cruz. Encargado. Encargado también. Carlos. Wow, mira la mano de Carlos lleno de callo se ve que sí. Estamos haciendo este proyecto colaborando y queremos reparar cada detalle que hay en Peña Blanca, pero necesitamos la colaboración de todas las personas. ¿Y por qué tan importante los túmulos para los niños? Es muy importante porque de repente aquí hay personas que pasan demasiado rápido. Entonces necesitamos hacer tres túmulos para seguridad de las personas, seguridad de los niños. Su meta es proteger la seguridad de los niños más chiquitos de la colonia. Sí, correctamente. Muchas gracias, muchas gracias. Bien unidos estamos viendo aquí este gran pueblo de Peña Blanca. Vamos a ver si le ha ido un poquito ahí, ve. Vamos a mover una cuanta espalda para. Cuantas espaldaditas ahí. Gracias, 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 gracias. Viene un 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 mexicano. Presidente de México. ¿En serio? Sí. ¿Y qué te trajo hoy a Peña Blanca? Te vino a visitar a mi familia después de dieciséis años. ¿Cómo se siente que su hermano volvió a después de dieciséis años? Mira, eh siempre la familia se añora y estamos muy agradecidos con Dios también, ¿verdad? De que podemos tener la oportunidad de tener a nuestra familia. ¿Cómo fue el abrazo que le dio cuando lo miró? Sí, wow. ¿Cómo fue la sensación de ver su hermano después de dieciséis años? Muy feliz en verlo a él. Un abrazo bien. Increible la familia reunida después de tanto tiempo. Precisamente ayer platicábamos de ti. ¿En serio? Soy seguidor tuyo. ¿Desde México? Sí. Vamos a ir a México este año. Yo vengo desde Tijuana. ¿De Tijuana va? Sí. Hay muchos hondureños ahí. Sí, hay muchos. ¿Venden válidas también? También hay un hay un restaurante. No, un. Un restaurante de Catrecho está luchando ahí en Tijuana. Vamos a ir allá seguro. Ahora estamos en la escuela bilingüe Lake Ijoa. Vamos. Hola. Ay, gracias, gracias. Mira. Wow, gracias. Qué bonito el uniforme de ellos. ¿Eso qué es amiga? Usted un jarro que usaba en la antigüedad los mayas y aquí ponían lo que eran cenizas de los antes de los antepasados. ¿Hay cenizas de alguien aquí? No. No, todavía no. Berta, ¿En qué momento nació la idea de la escuela bilingüe aquí? Tenemos diecisiete años, el agua Lake Ijoa era una zona cafetalera. Hemos ido evolucionando y detectamos pues que faltaban escuelas bilingües. Así surge el Lake Ijoa. Berta, ¿Cuántos grados son aquí? Todo primaria y también colegio. Y es verdad que aquí hay niños que vienen de fundaciones de bajos recursos. Sí, un orfanato que tenemos muchos años de estar apoyando. Y aquí una gran cancha de fútbol. ¿Podemos ver qué es lo que comen ahí? Wow, mira, qué rico, eso es comida de aquí de lago. Sí. Mascotas. De alguna manera nos hemos convertido en albergue para perritos. Sí. Porque los niños los aman y les dan su de de lo que traen del lunch. Wow, un gran trabajo de los alumnos. Vamos a entrar a una aula, bastantes alumnos. ¿En qué grado estamos? Los graduandos. Pronto a las universidades. Así es. Esos chicos han estudiado aquí. Muchos desde que tenían ¿Cuántos años? Cuatro. Veinte cuatro años. Cuatro años. Imagínense toda una vida, este es un lugar. Cuénteme, ¿En qué grado estás, amigo? Quinto grado. ¿Aquí en la escuela apoyan a Barça o Madrid? Madrid. Madrid. Yo soy Barça, yo soy Barça. Cuénteme, ¿En qué grado estás? Sexto. Sexto grado. ¿Y cuando estén grande, qué quiere hacer? Podría ser abogada, cantante, actriz, podría ser modelo, tal vez pilota. Y todo de un solo también, ¿Va? Sí, todo. Se puede, se puede. Y yo estoy entre ser actor o chef. Actor, chef, ¿Qué dicen? Yo quiero ser como Cristiano Ronaldo. Sí. Yo me llamo Febe Alexandra Rodríguez. Cuando sea grande, quiero ser chef o veterinaria. ¿Y qué tal hacer comidita rica para los perritos? Sí, también. ¿Qué es de perritos? Sí. Quiero ser chef porque mi papá es chef. Un saludo a su papi. Hola, papi. Yo quiero ser policía y a que se porte mal acá. Ah, lo vamos a meter a preso. A ver, a ver si puede. A ver. Uno. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, veinte, quiero nueve, diez, once, doce, doce. Niños con grandes sueños. Ok, vamos a ver qué están haciendo aquí en el cuarto grado hoy. Hola. Wow, mira la pantalla. Interactivo que tiene ahí. Está macizo, ¿Ah? ¿Y qué está leyendo aquí, amigo? Puro inglés, ¿Va? Sí, inglés. ¿Por qué tan importante el inglés en ese sector de Honduras? Un segundo idioma siempre es importante. Más oportunidades también. ¿Qué quiere ser cuando esté grande? Veterinario, futbolista. Doctor y veterinario. Y un futbolista. Futbolista, ¿Para qué equipo va a jugar? Motable. ¿Vaya? ¿Usted? Policía. Policía, ¿Va? Excelente, policías, bilingües, doctores, bilingües, excelente trabajo de los alumnos y alumnas aquí. Vamos a entrar a la cafetería. Hola. ¿Qué estás haciendo ahí? Un saludo a su mami. Un saludo, mami, si miras este video de que te quiero mucho y también a mi papá que es trailero. Yo quiero saludar a mis padres. Un saludo a su padre. Un saludo a mi mamá y un saludo a mi papá por cuidarme. Un saludo a mis perritos. Un saludo a mi otro hermano. ¿Cómo se llaman los perritos? Tengo nueve. Uno. Nueve es verdad eso, es verdad. Sí, en serio. Uno se llama Dora, otra poncha, Chester. Dora ya dije. Ya dijo tres veces Dora ya. Una verdadera pregunta, maratón Olimpia o Motagua. Honduras progreso. ¿Cómo que Honduras progreso? No, que bueno, bajamos a la segunda división, pero hay que tener esperanza, gente. Vamos a ver cómo, cómo se come aquí. ¿Qué? De un solo. Sí, una buena mordida, buen provecho. OK, Cristiano Ronaldo me está invitando a su aula. Quinto grado. Wow. ¿Eh? Podés tocar la la flauta ahí, vamos a ver. Dice Cristiano Ronaldo. Que sí. Solo fútbol. Solo fútbol, ¿sabes? Me está retando a un partido de fútbol, vamos. Viene listo, todos los días vienes en tacos, dicen, ¿eh? Wow, wow, que chalo. Ah. 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 Está bien. Ah. Ahí está el niño con los tacos. Eso, le quito. Esa niña buena. Ah. 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 Tenería infinita eso, niño. Bueno, estáte llamándolo, maestro. No. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, gente. El más rápido de la escuela. Javier, vení. Eh, el más rápido de la escuela. ¿Qué es lo que más come para tener la velocidad? Cuánta baleada? Eh, cinco. Cinco. Gran experiencia aquí en esta escuela bilingüe. Vamos a seguir recorriendo las calles de Peña Blanca ahora. Eh, ¿qué viene mi amigo? ¿Qué onda? El de los lunes, ¿no? Eh. ¿Cómo estás? ¿Aquí vive? Sí, aquí vivo. Ese es mi amigo. ¿Quién corrió al par de nosotros? ¿Cuántos kilómetros en el reto de de Guatemala? Choloma, Chamelecón. Siempre entrenando ya. Siempre corriendo. ¿El runners se entrena aquí? No, solo son los runners del lago de Yohua. Ajá. Cuéntanos de los runners. Es un grupo como de diez personas. Que entrenan a correr. Que entrenan aquí en lo que es la zona del lago de Yohua. Mira el cuerpo de ese hombre, mira las piernas. ¿Qué hermano? Aquí hay un café bien grande, eh. Vamos a ver qué onda aquí. Sí, hombre, qué gigante. OK, vamos a ver el menú del café más grande que hemos visto el día de hoy. Mira, excelente precio, treinta lempiras por una taza de café. Uy, comida también tiene. Noventa lempiras por un desayuno. Yalena, cuéntanos ese mascota del perro. Frank se refiere al nombre de la mascota del dueño del café. Frank es un perrito que tiene seis años de edad. ¿Y sigue vivo el? El Sigue, sigue, sigue vivo aún. No, hombre, que un laboratorio de café, qué loco. Vamos a entrar al laboratorio. Dice, Yalena, que nos quiere dar un pequeño tour aquí. Este es el proceso natural. Este presenta notas más cítricas. Y este es el proceso melado que presenta notas más dulces. Aquí está en pergamino el café y aquí está en oro productor. Estos son los métodos de extracción. Este es de sesenta, origami. ¿Eso es japonés entonces? Ajá. Sí. Sí, sí, sí. También por este lado tenemos el el mecanismo de él consiste en cubo de hielo en la parte superior. Aquí ya va el el café previamente molido. Esta extracción tarda de dieciocho a veinticuatro horas. De dos a veinticuatro horas sí. Quería probar eso, pero tendríamos que volver mañana. El café de aquí, ¿de qué ciudad viene? ¿Aquí de Peñablanca? No, nosotros manejamos de las regiones de Santa Bárbara. Y ahora sí llegamos a lo que es la tostaduría. Nosotros como cafetería nos encargamos de llevar desde el proceso de cero hasta hasta el tueste. Y Frank le gusta el tomar café también. Sí, 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 él es un un perrito bastante hiperactivo, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que tenemos aquí, amiga? Ese es un cappuccino. Wow, ¿Y esos qué son? Las pastillas de los lácteos. Porque ese cappuccino se ve muy rica. Y mira, viene con un corazoncito. Primer café aquí de Peñablanca. Ay, qué rico. Me gusta la temperatura. En otros lugares a veces te lo dan demasiado caliente. Vamos a ver qué dice nuestro camarógrafo Franklin. Tranquilo Franklin. Muy rico. Se va. Se siente el café y con pedacitos de chocolate también. Vamos a ver qué dice Gabriel. Hoy sí ha caminado Gabriel en ese calor. No espero que ibas a hacer tanto calor, ¿Verdad? No, la verdad que no, hacía frío en el camino y de la nada salió el sol. Está rico, está rico. Bueno, ¿Verdad? Bueno, qué rico el café. Vamos a buscar comida. Los amigos nos quiere llevar a un lugar especial. Y dice que tenemos que montar a un mototaxi. Nuestro primer mototaxi aquí de Peña. Aquí es un poco peligroso, ¿Ah? Hay que tener mucho cuidado aquí. Cuéntanos, ¿Qué tipo de pescado? ¿Qué tipo de pescado? ¿Qué tipo de pescado? ¿Qué tipo de pescado? ¿Qué tipo de pescado?